En la continuación del ciclo de noticias nacionales, la información tiene que ver con la alcaldía de Londres, y es que el alcalde capitalino, Sadik Khan, está buscando realizar reformas al sistema de pensiones de los trabajadores del metro de Londres, por considerarlas onerosas y desactualizadas. Sin embargo, esta acción podría enfrentarse a los sindicatos del sector de transporte, que amenazan con paralizar el sistema subterráneo, en el caso de que el alcalde continúe con sus planes de recortar los pagos o el cierre del llamado Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que está estimado en más de 11.000 millones de libras esterlinas. Los asesores del alcalde capitalino han criticado los beneficios de pensión ofrecidos a los conductores del metro, autobuses y trenes en un informe sobre la difícil situación financiera de la empresa Transport of London, que reúne a todo el sistema de transporte capitalino. El esquema está desactualizado, dijeron, y el modelo de pensiones actual es caro y no se ha reformado. Y es que las presiones para hacer reformas en el sistema financiero del sector de transporte capitalino vienen desde el propio gobierno, cuando el secretario de Transporte, Ganchard, dijo que el alcalde capitalino debe revisar los beneficios de jubilación ofrecidos a los trabajadores del transporte público, como una condición mínima para realizar un rescate de 1.100 millones de libras esterlinas hace dos meses. Un portavoz oficial dijo que el gobierno ha demostrado su compromiso de apoyar la red de transporte de Londres a través de la pandemia, proporcionando más de 4.000 millones de libras en fondos de emergencia para la empresa Transport for London. Estos paquetes de apoyo son justos para los contribuyentes del Reino Unido, lo que garantiza que se tomen medidas para poner a Transport for London en el camino hacia la sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, cualquier cambio que se realice en el sistema de pensiones y jubilaciones se encontrará con una feroz resistencia por parte de los líderes sindicales. En este sentido, el Sindicato de Trabajadores del Metro, que en sus siglas en inglés son RMT, amenazó con realizar huelgas por separado si se realizan algún tipo de cambios a estos planes de pensión. Sobre esto, el secretario general del sindicato, Mike Lynch, dijo que se luchará contra cualquier intento de imponer condiciones perjudiciales a sus miembros. No tenemos absolutamente ninguna confianza en el proceso de revisión establecido, que no es más que una cortina de humo para un ataque masivo contra los trabajadores impulsados por el acuerdo del gobierno y el alcalde de Londres de hacer enormes recortes financieros al Metro de Londres, dijo el líder sindical. ¡Gracias! 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 Gracias.